Voy a presentar nada más y nada menos que la señora Graciela Alfano. ¿Cómo andás, Grey? Hola, Juani. ¿Cómo estás? Un beso muy grande también a Maxi Cardassi, a Moria Kazan, que sé que es la madrina de este programa. Así es. Y que, bueno, que de alguna manera han hecho posible todo esto, ¿no? Nuestra charla. Tal cual, tal cual. Bueno, para mí es un placer. Yo me acuerdo... Mira, te voy a hacer una confesión, empezando ya con la nota. Ahora, la primera nota que hice, la primera entrevista en el portal, hace cinco años atrás, fue con vos. Ah, buenísimo. O sea que soy también un poco la madrina de tus notas. Claro. Primero, ¿no? Tal cual, tal cual. Fue lo Martín Fierro Federal que se hicieron acá en Córdoba. Así es. Y, bueno, te está yendo bien. Cinco años después seguís en el aire, lo cual es muy bueno, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, claro. Vos sos buena racha, parece. Das buena suerte. Sí, eso dicen. Mi abuela me tocaba y me decía, cuesta racha es puerta fortuna. Esta nena trae buena suerte. Y me tocaba la cabeza antes de jugar a la quiniela. Y parece que ganaba, ¿viste? Entonces ya me tocaban la cabeza también todas las amigas de mi abuela, con lo cual yo ya estaba un poco cansada. Pero bueno, parece que mi suerte alcanzaba para todos. Ah, mira vos, qué bueno. Qué bueno. Bueno, Grey, ¿cómo estás viviendo tu presente? Hay algunos proyectos, se ha hablado de algunas cuestiones teatrales que están ahí. Bueno, ¿cómo vivís tu presente hoy en día? Mira, estoy muy feliz porque después de muchos años de hacer teatro muy popular y afortunadamente acompañarme al público, estoy haciendo teatro independiente con el... lo está dirigiendo Alejandro Casavalle, que es el presidente del Teatro Rojas, director y tres actores que son también maestros. Y estamos haciendo una tarea de investigación y de indagación muy interesante sobre el mundo de Houellebecq, que es este autor francés que es el más importante en este momento en Francia y que tiene una mirada bastante particular sobre la realidad, ¿no? Sobre lo que estamos viviendo los humanos en este momento. Porque lo hace también desde el humor, ¿no? Si bien es una ironía y un cinismo, lo hace del humor y entonces dice que solamente los humanos vamos a llegar a estar en paz y en armonía si nos reemplazan los clones, ¿no? Y este escrito obra es realmente muy interesante. Si nosotros estamos escribiendo un trabajo colectivo, vuelvo a decirte sobre el mundo de Houellebecq. Y el teatro independiente es algo que a mí me encanta porque yo veo mucho teatro independiente. Hay talentos realmente impresionantes. Yo puedo decir, podemos decir que en la Argentina en este momento es el lugar, la plaza que más teatro ofrece en el mundo. Claro. Imagínate la cantidad de talentos que estamos teniendo, no solamente en lo que se ve, lo que estamos viendo permanentemente, sino todos los chicos, los adultos también, ¿no? Que se están presentando también en otras áreas como directores, como autores, como escenógrafos, iluminadores. Y realmente podemos decir que la Argentina está produciendo talento para el mundo, ¿no? Qué bueno. Esto me pone muy orgulloso. El teatro independiente es nuestro acto de estudio, donde los actores realmente se pueden formar, pueden hacer teatro montado, semi montado, stand-up. Y eso es muy necesario. Yo soy una persona que me he caracterizado siempre por estar, como yo digo, por lo menos 10 años antes, ¿no? Y cosas que han producido mucha irritación en un momento, después se dieron como muy normales, ¿no? Y en esto me siento precursora. Y creo que el matrimonio, el casamiento entre lo independiente y lo popular se va a producir, ¿no? Porque es necesario, porque no puede existir esa diferencia, quiero decir. Yo creo que habiendo semejantes talentos, bueno, lo vemos en televisión, ¿no? Hoy Julio Chávez, que era como un personaje de culto dentro del teatro no comercial, está siendo uno de los grandes éxitos que es Farsante, ¿no? Además lo nombro porque es mi maestro, mi mentor. ¿El cual? Y uno de los grandes talentos que tenemos hoy en la Argentina. Y Grace... Creo que es importante eso, ¿no? No dividir, ¿no? Yo creo que la gente, no tenemos que dismenuir al público. El público merece lo mejor y si lo mejor esté donde esté, es lo que le tenemos que ofrecer. Tal cual. Grace, y vos justamente recién decías, vas innovando, vas incursionando en diferentes estilos y géneros teatrales y en televisión. ¿Tenés alguna producción, algún trabajo que recuerdes y que te guste, que vos decís, este es mi preferido? Yo me puedo, podría darle un consejo si me lo permiten. Sí, por supuesto. Para las personas que están intentando hacer una carrera dentro de esto. Ajá. Yo he seguido mi instinto y creo que los dones, no personales, se nos dan para algo. En un momento yo, obviamente, era poseedora de una gran belleza juvenil y esto me convirtió en la Venus o en el sex symbol argentino por algunas décadas. Y yo creo que hay que seguirlo, ¿no? Más allá que yo por ahí tenía ganas de hacer otras cosas, creo que se dio y que hay que seguir ese don. Para algo lo tenemos. Entonces, si sos lindo, si tenés talento para escribir, talento para dirigir o para poner una luz o para lo que sea, seguí tu instinto, seguí tus dones y date a eso. No hay que esforzar las cosas, sino realmente que las carreras se hagan en base a lo, no digo lo simple, porque todo requiere esfuerzo, pero sí en base a los dones que cada uno tenemos. Yo creo que, bueno, en este momento de mi vida, que, bueno, me puedo sentir una señora muy bonita y un signo de belleza dentro de mi edad, creo que puedo hoy darme el lujo de ir hacia otros lugares donde me puedo presentar en otros personajes, desde otro lugar, contar otras cosas, ¿no? Y esto se da en este momento de la vida. Entonces, creo que en cada momento, cuando yo tenía 17 años, yo hacía el personaje de Sirelita, ¿no? De aquello superagente, o de las vacaciones del amor, que también fueron todas esas sagas de películas del amor que dirigió Aristarain y que fueron muy interesantes, y este, el conector alterio, o las películas dirigidas por Antín. Yo creo que yo rescato de mi carrera todo, ¿no? Y digo porque lo he hecho todo con mucho amor, con mucho respeto, con mucho respeto al público y a la profesión, ¿no? Indudablemente. Y creo que en eso no me equivoqué. Creo que lo que hay que respetar es básicamente al público entender que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer de la mejor manera posible, ¿no? Porque si tuviera que sintetizar algo, te diría que tuve una de las profesiones más hermosas. Qué lindo. Qué linda, que es hacer, dar alegría a la gente, ¿no? Y entonces me siento muy feliz de haber podido, o poder en este momento, de pronto cosechar elogios o historias de vida, ¿no? Vienen y me comentan, o a veces me subo un taxi y me dicen, mire, yo las miraba de tal lugar. Y yo digo, qué bueno haber pasado por una carrera y haber podido dar a la gente un momento de alegría. De alegría, tal cual. Es un valor muy grande, la alegría, estar feliz, reírse, celebrar la vida, ¿no? No creo que la vida tenga que ser una depresión, todo lo contrario, sino que hay que celebrarla día a día. Estamos vivos, respiramos, sigamos adelante. Por supuesto. Hablamos de cada día, yo a veces lo pongo en los twitters, ¿viste? Si me ves. Hablamos de esta vida algo, pongamos la mirada donde tenemos ganas, ¿viste? Porque si vos mirás de una manera vas a estar amargado, y si mirás de otra, podés estar muy feliz. Y yo creo que no hay que perder tiempo, hay que estar con las personas como quieres, sean la familia, sean los amigos, celebrar, dar momentos para eso, ¿no? Estar y hacer lo que uno realmente tiene entusiasmo de hacer. Y si tenés que pagar las expensas, como yo digo, haciendo este otro trabajo que por ahí no te copa tanto. Bueno, hacerlo lo más alegremente posible. Y sobre todo, mira, algo que yo tengo como, digamos, como estándar de vida, que es tratar de no dañar a nadie, ¿no? Cuando lo ha hecho uno sin querer o sin intención, bueno, poder pedir disculpas, que a nadie se le cae la corona por disculparse, sino que uno muestra la grandeza. Cuando nos podemos disculpar, significa que hemos podido tener autocrítica, que sabemos, que podemos mirarnos a nosotros mismos, y que podemos reparar un error, lo cual no es poco, ¿no? Tal cual. El falso orgullo, todas esas cosas, creo que no funcionan. Más allá, la deligerancia, la somería, yo creo que todo eso ya está pasado de moda, la gente está podrida, está harta, yo creo que está harta de modelos que está viendo que ya realmente están decadentes como paradigmas, ¿viste? Y ya uno está podrido, tanta carita, y lo que queremos es un poco más de relax, de vida un poco más humana, ¿no? Un poquito más de, a ver, ¿cómo podría decirlo? Somos humanos, necesitamos de los otros. Sí, 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 igualmente. Y no hacernos los que podemos por la vida solos, ¿viste? Sino que todos necesitamos del otro, necesitamos de la mano del otro, de la sonrisa, somos seres sociales, y bueno, tratar de por ese camino, ¿no? Graciela, bienvenida, Belén te saluda, un placer que estés con nosotros. Quería preguntarte... Avelu, ¿cómo estás? Muy bien, quería preguntarte, uno cada vez que piensa en vos, sea hombre o mujer, independientemente de tu carrera como actriz y todo, dice Graciela Alfano, belleza, ¿cómo hace esa mujer para estar siempre bien cuando sí, a pesar de que pasan los años? Te quería preguntar...